¡Hey muy buenas Youtube! Aquí soy Comentando y os traigo un nuevo episodio de Arrasando de Moliga Madre mía, el último os gustó muchísimo, el BID, así que vamos a un poquito de punto caliente Y... tengo un arma que creo que va a ir muy bien en este mapa Bueno, vamos a ponernos un arma normal porque... somos tres Otra vez, somos tres Madre mía, últimamente no me hace más que pelar los compañeros el cable Bueno, el BID anterior tuvimos suerte, pero... Madre mía, a ver si podemos hacer algo porque... Joder Vamos compañeros No te pongas junto a mí No veo por dónde vienen los enemigos, tío Putas pen Ya se me ha escapado, tío A ver, como tengo rachas, no me la voy a jugar tanto Madre mía, chaval Pues no se le ha liado ni nada ¡Eh! Lagazo ¿Qué lagazo ha metido ahí? Bueno, no lo hubiera matado igualmente, pero... Me ha dado un lagazo bastante serio, eh Los compañeros son buenos Vale, van a venir por gasofa Viene otro Creo que viene uno por medio No, vienen por la derecha Vale Perfecto Se ha pido uno de ellos y que ahora mismo estamos 3 para 3 Con lo cual, pues bueno, Kira eso no está bastante nivelado Contando dentro Vamos a rotar ya porque los compañeros están rotando Y hay que rotar ya Hace rato además que había que haber rotado Pero de hecho voy a tirar esto Porque si no se me va a duplicar Y el aéreo también Muy bien Sabía que me iba a matar yo solo Pero mira, decía me... Me pone retardo, tío, por suicidarme Pero es que tenía que tirarlo ya Porque si no me iban a matar igualmente Así que... Otro que se pira Y se queda uno solo Uy, han pillado demasiado, eh Nada más empezar Voy a tirar el helicottero ya Porque esto se va a acabar Y hacemos otra partidita Para que veáis que aunque seamos 3 Han pillado igualmente, eh Yo creo que lo que he hecho al principio Ha estado muy bien O sea, ha estado muy guapo Lo que he hecho al principio Se lo ha liado completamente Y ojalá el que queda Ahí está, se pira el que queda Tiramos las rachas Y vamos a por la siguiente partida, chavales Que bueno, que me ha gustado mucho Si os lo empiece Ya sabéis que... Que bueno, aunque no sean dos partidas enteras Pues dos gameplays, oye Quieras o no, está guay Menuda liada colega Nada más empezar O sea, la que se han comido Y van ahí de creciditos Son 3, vamos a reventarles Ya han pillado como monos Madre mía Así que vamos a por la siguiente partidita, chavales Hasta ahora Bueno gente, pues aquí estamos Un poquito de TLB en estando Finalmente Este va a entrar o no Me está dando miedo ya, eh Me está dando miedo Vale, no quiero jugar 3 personas Aquí en TLB Es muy complicado A ver Hay uno aquí dentro, creo O arriba o por aquí anda Vamos a mirar arriba por si acaso Vale Sácala, sácala Oye, otro tío Vale, vale, la saca, la saca Bien, bien, bien Tengo que hacerle un poco de coberturas ahora ¿Cuántos compañeros hay con corta? Debería ponerme la larga Vale, la siguiente ya me pongo la larga Vamos a cubrir al compi Hasta aquí lo podemos cubrir No, tío Se había colado ya Cagada Uno por medio Lo han matado ya, creo Eso, encárame yo con una escorpión en la mano Chaval Nooo, qué mala suerte, tío Me ha metido en toda la cabeza Vamos a poner la larga ya Porque creo que va a ser mejor Visto que los compañeros atacan bien Y que sacan banderas Yo creo que mi función en esta partida Va a ser cubrir Que además se me da bastante bien en este mapa Al final le he matado con la PEM, tío ¿Qué dices, tío? Qué mala suerte ¿No traigáis por ahí? Uy, duelo, duelo, duelo Duelo de banderas Vale, la llevo yo, la llevo yo Oh, hijo de puta La tira muy bien El tiro mágica es bueno, ¿eh? Es el único que está haciendo algo Pero no vayas a por él con la bandera Este está loco Vale, bien A ver Perfecto Y Vamos Vale, matalo, 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 matalo Qué buena, qué buena Esta la ha liado mucho Vale, esto va a ser interesante Bien Bien Uy, casi me hago el full team, ¿eh? Ha quedado uno Pero le he dejado muy tocado A ver si lo remata al compañero Bueno, te la ha liado un poquito ahí, compañero Te la ha liado un poquito A ver, vamos a defender rápido Además este bando creo que es el malo El respawn es muy fácil de que nos la... De que nos la lien Tienes que tener un poquito de cuidado Atacan mucho ellos, ¿eh? Joder Es que me están... Debería incluso defender con una corta O sea, con la MSMC creo que... No, la F7 igual Podría defender incluso mejor Porque están mirando todo el rato De cara a cara Creo que por aquí Será mejor pillarle ¿Pero por qué tira el relámpago para allí? No, tío Tarde, el Hellstone tarde Pero bueno Ni tan mal La saco Estoy yo solo, pero... Creo que... Mira, Tim Manzaki Bueno, vale Mientras haya matado a este Ellos han nacido allí Así que van a estar en mi base segurísimo Bueno, diría que han caído tres O sea, queda uno vivo Ahora mismo Queda uno Ese, vale Ya está Hay que tener bien en cuenta Quienes matas O cuantos matas Mejor dicho Para saber Cuantos quedan vivos Perfecto La he devuelto justo La he devuelto justito Estoy, vamos Estoy defendiendo con un subfusil Porque ellos vienen a saco con subfusiles Tres bajas Cuatro bajas Cuatro bajas Sácalas, sácalas, sácalas Sácalas Pero voy a poner aquí Porque van a venir por aquí Da tiempo, creo Bueno, da tiempo No da tiempo Se ha quedado matando en su base Hoy hemos hecho puntos, por lo menos Hemos hecho algunos puntitos Vale, vale, vale Bien, bien, bien Está ajustada la cosa Está ajustada la cosa Creo que la clave ha sido ponerme la corta Y dedicarme a cubrir y a defender Es que es muy complicado Porque ellos atacan todos O sea, estáis en un gameplay muy divertido Porque vienen ellos a saco Es lo que mola en Televe, ¿no? Yo intento ir a saco Pero claro Si yo también voy a saco Con mis compañeros Esto se vuelve una locura Y aún así estamos ganando de muy poco Tengo rachas Pero ellos están viniendo Muy, muy a saco Así que van a tener que tener Mucho cuidado con los Con las espaldas Con todo en general, ¿no? Vamos a tirar esta P Qué bueno ahí, ¿eh? Habéis flipado A mí me ha ido a la espalda, compañero Ahí viene esto Ahí no es nuestra base No sé si la ha sacado Pero ahí no es nuestra base ¿Lo han matado? Creo que sí Uh, casi lo mato Qué malo el tío Debería haber matado al del medio Pero bueno Y me había sacado las rachas Me cago en todo Por eso estaba esperando un poquito A ver si sacaba las rachas Vamos a mirar un poco la espalda Vale, sí Si hay más en la espalda He visto a otros No os preocupéis Pero sabe que me está esperando Así que ¿Lo está sacando por allí o por aquí? Por allí Hay dos Ah, tío Qué putada Así el guiri que está ahí La logra salvar Está muy mal con una R ahí Así hace un poco de tiempo Llegamos No Está siendo bastante loco esto, ¿eh? Me va a quedar aquí escondido Uno encima Se nos cura uno en base Vamos a ver Tengo un compañero Están todos en su base Así que vamos a tener que dejar que pasen Creo que vienen por tractor Porque por allí No sé si ha pasado alguien Tengo una aquí de izquierda Ahora le hemos creado un poco el caos en su base Hay uno aquí en la izquierda Hostia, otro aquí Qué mal, tío Pensaba que se había pirado Cabe la puta Bueno, si mata a ese Vale, bien, la ha matado Quizás la pueda llevar Si cubren el bien el tractor Los compañeros Que parece que sí La podemos llevar Por aquí no vienen Vienen por medio y por tractor Bueno, voy a mirar la espalda Por si acaso Sabía yo Vale, no Ese aéreo no ha valido para nada Este se la juega Saca otra, ¿eh? Y sin coberturas Se la juega Hace un poco de tiempo ahí Este respawn Si se supone que nazco aquí Es porque no hay nadie ahí Pero bueno Ojo que la lía este Ojo, ¿eh? Me la tira a mí, tío Me cago en todo Y digo, a ver si lo peto con la pena Estaba haciendo jodido el compañero Devuelve, 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 devuelve Devuelvo yo Devuelvo yo, devuelvo yo Sácala, sácala aquí, sácala Sácala Vale, buena Sácala por aquí No te quedes matando Sácala por aquí Hijo mío Ahí en nuestra base Dos Liada Sácala y ponla ya, coño Media hora para ponerla, tío Vamos Atención Venga, se saco Cubrimos un poco esto, guiris Viene una por mí El de la bandera Bueno, pues si lo matas tú con el aire No te voy a hacer el feo, ¿sabes? Ya ¿Y este hombre? Vale ¿Helicóptero? Vamos a tirar también ya ¿Por qué no dar tiempo más? Me lo mata el helicóptero Qué mala gente, tío Vamos a tirar también ya Let's fucking go Let's fucking go Madre mía Al final sí que no salió en alguna partida Y eso que he hecho unos cuantos fallos tontos Pero Ha estado bien la partidita Ha estado con tensión todo el rato Mi querida MP7 Siempre me salva de De las desgracias Bueno, chavales Pues espero que os haya gustado Con esa pequeña mega intro Y este final bastante bueno Si os ha gustado el vídeo Pues dejadme un me gusta Favoritos Y suscribíse para más Adiós I'm waking up I feel it in my bones Come to make my system flow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age банá You To the new age You You